Justamente para ver qué es lo que va a pasar ahora con el ex gobernador de Baja California, saludamos con mucho al procurador de esta entidad, Gamil Arriola. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por tomarnos la llamada. Y bien, pues ahora, ¿qué es lo que le espera al ex gobernador Narciso Agúndez? Después de haber rendido declaración preparatoria al día de hoy ante el juez de la causa, se esperará el término de 72 horas para que el juez pronuncie el auto de formal prisión o en su caso el auto de libertad. La Procuraduría del Estado de California Sur considera que existen elementos por demás suficientes para decretar la formal prisión. Entonces son 72 horas para determinarle ya, ahora sí. Pero todos estos cargos que le están haciendo Gamil Arriola, Peculado, Coalición de Servidores Públicos, falsedad de declaraciones y la coparticipación de conductas ilícitas. Todos estos delitos, vaya, ¿ya están bien establecidos, bien fundamentados? No, hay una confusión. La denuncia fue presentada mencionando hechos y posiblemente constructivos de los delitos que ustedes mencionan. Una vez recibida la denuncia, el escrito de denuncia, se apertura la averiguación previa y se inician las investigaciones. Una vez realizadas las investigaciones y desarrolladas el material probatorio, se estimó que hasta el momento de su consignación se encontraban debidamente comprobados los elementos del tipo penal de Peculado, siendo probables responsables tanto el exgobernador como el exsecretario general de gobierno y por esta razón se ejercitó acción penal por el delito de Peculado. Es decir, la denuncia se presentó por una serie de delitos, pero finalmente se ejercitó acción penal solo por el delito de Peculado. Entonces, solamente por el Peculado. Ahora, ¿cómo fue el trabajo de colaboración que tuvieron las autoridades en Baja California con las autoridades en Nuevo León? ¿Cuánto tiempo tardaron en reportarlo, en avisarles? Aquí está en Nuevo León. ¿Cómo fue el intercambio de información? El apoyo fue excelente, oportuno, y hago un reconocimiento de la eficiente colaboración que recibió la Procuraduría del Estado de Baja California Sur de la Procuraduría del Estado de Nuevo León. Tuvimos información de que había volado esta ciudad de Monterrey el exgobernador, también un hijo de él, el día jueves. Supusimos, o había elementos para presumir que se iban a reunir y esa fue la forma de seguir al joven para hacer el operativo y en su caso lograr la captura. Muy bien, pues todos vamos a estar pendientes de lo que sucede durante este plazo de 72 horas. ¿Estamos hablando para el lunes o...? Sí, ¿verdad? Para el lunes ya habrá noticias por parte del juez de la causa. Muy bien, pues vamos a estar muy al pendiente. Muchísimas gracias, Gamila Arreola, Procurador de Baja California Sur. Y seguimos pendientes de este caso. Que tengan buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. Gracias.